Vamos a pillar a Beldum mejor, eh. Son 100.000, ojo. Pero voy a dejarlo con la habilidad normal y si ya en algún momento... Eh, tal, bueno, son 200.000. Es un pastizal. Pero, vale, pero, ya tenemos a Beldum. ¿Qué ocurre ahora? Se supone, a no ser que el suscriptor me haya troleado, que al llevarle un Pokémon Shiny, que por cierto, qué bonito es este dicho, al llevarle un Pokémon Shiny a Sabrina, en principio se supone, vale, se supone que nos da el objeto para poder conseguir Shinies más fácil. A ver, ahí está, vale. Efectivamente, nos da el... Bueno, la Cameructita, primero, antes que nada. Y además también nos da el Shiny Charm, que en español creo que era el Amuleto Iris, me parece.